Buen agarrón, buen tema esta mañana cuando temprano Alejandro Moreno, el presidente del PRI y candidato del PRI al Senado, dijo que la única opción para la oposición es ganar con Xochitl Gálvez y por eso le lanzó este desafío, este reto al candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Con madurez, con mucha responsabilidad política y con un profundo sentido patriótico, quiero hacer un enorme llamado firme y claro al partido de Movimiento Ciudadano y a su candidato Jorge Álvarez Maínez. Si antes del tercer debate, el próximo 19 de mayo, el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, declina en favor de Xochitl Gálvez Ruiz y destina todo, todo su tiempo aire y de televisión para pedir el voto útil a favor de nuestra candidata Xochitl Gálvez, yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República. Interesante porque ¿qué habrá querido hacer Alejandro Moreno y el PRI, el PRD Xochitl Gálvez? ¿Era lógica la respuesta que iba a dar Jorge Álvarez Maínez, quien un par de horas después subió la respuesta a sus redes sociales y la subió en este tono? ¿Y su nieve de qué la quiere, Alito? ¿De qué se la vamos a dar? Alito, mira, de entrada renuncia porque le has hecho mucho daño al país, renuncia a la dirigencia del PRI, renuncia al Senado. Tú de entrada, hazte a un lado, si es antes del debate, pues está mejor. Les da muchísimo miedo que vaya al debate porque cada que voy al debate crecemos, subimos en las encuestas. Vete tú primero y después platicamos cómo se suman los buenos perfiles, los incorporamos para el proyecto del futuro. Adiós, Alito. Adiós, Alito. Era lógica la respuesta que iba a dar Movimiento Ciudadano, que iba a dar Jorge Álvarez Maínez. De hecho, algo así ocurrió al finalizar el segundo debate hace tres semanas. Bueno, pero esa fue la respuesta. Xochitl Gálvez dijo esto, y dijo que más que hablarle a Álvarez Maínez y a la dirigencia del Movimiento Ciudadano, hay que hablarle a su electorado, a sus posibles votantes. Maínez va a tomar la decisión que quiera tomar. Yo le quiero hablar a los militantes de MC, a los simpatizantes. Lo que nos estamos jugando son dos proyectos. Un proyecto de una candidata que quiere que la elección sea un trámite como Rusia, como Nicaragua y como Venezuela, donde en estos países sí que son trámites. O un proyecto donde valoremos a la democracia, un proyecto donde saquemos a México de las garras de los criminales. Ahora sí que en el narcopartido Morena, con todo respeto, para ellos, pero sí se han convertido en un narcopartido. Y quien celebró todo esto fue Claudio Schemba. Fíjense, del otro lado ya reconocieron su derrota, si andan peleando para quién, quién renuncia por quién. En cambio nosotros, arriba de los 50 puntos, estamos en el reconocimiento del pueblo de México. Pero quedan pocos días y no podemos confiarnos, porque del otro lado no están cruzados de brazos. Ya ven la campaña que traen de calumnias. Así las cosas. No va a declinar Jorge Álvarez Maynes por Xochitl Galvez. Los candidatos van a seguir en lo suyo. Gracias. 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 Gracias.